Mientras nos ponemos a hablar del presidente Gustavo Petro, porque el presidente Gustavo Petro pues va a estar al frente del país durante tres años más y seguramente su movimiento político aspira a quedarse mucho más de eso. Pero ahora en esta nueva etapa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el mandatario? ¿Cómo va a ser su forma de gobierno? Él intentó acercarse a otros sectores políticos, intentó acercarse a la clase tradicional y aquí lo que está diciendo es que, pues no, que ya lo intentó y que entonces rompe cobijas y que va a irse con su propia estrategia. Ángel B. Casino es asesor político, es un estratega político que nació en Argentina y ha estado detrás de las campañas presidenciales de muchas personas, entre otras del presidente Gustavo Petro. Señor B. Casino, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Buenos días o buenas tardes en este momento, Camila. Un placer estar con ustedes. Veo que hay amigos ahí también en el equipo. Un saludo fuerte a Lucho, a José. Cuénteme, Camila. Pues mire, ya vamos a saludar a quienes nos van a acompañar aquí en este panel. Pero la primera pregunta, usted habiendo estado acompañando al presidente Gustavo Petro en una de sus campañas presidenciales, cuando uno habla con la gente en la Casa de Nariño, cuando habla con sus ministros, hay un común denominador en la respuesta en donde mencionan que el presidente Gustavo Petro pues poco habla con la gente, que es muy como decimos en Colombia, no sé si usted entienda el término, cusumbo solo, que se encierra y lee su Twitter y escribe y reacciona, pero que no tiene como esas personas con las que uno puede llegar a discutir cuáles son las decisiones que se van a tomar a continuación. ¿Eso es así? ¿Por qué el presidente no habla casi con nadie? Bueno, él tiene una tendencia a pensar solo, ¿no? Él tiene esa tendencia y creo que eso lo invierte en un asunto de oráculo o de personaje medio como aquellos a los que uno debe interpretar qué es lo que quieren decir o en qué dirección quieren ir. En el caso del 18 se dio una relación que realmente rompía con eso, que fue Alberto Cienfuegos, Gustavo Petro y yo nos reuníamos los lunes y realmente había comunicación y proyectábamos cosas y demás, pero mi experiencia con Gustavo es que su línea general es el solo y el solo con una dificultad que no tiene una transmisión de lo que piensa y cómo piensa que se debe aterrizar a la realidad y eso provoca unas distancias en dirección a lo que, digamos, a lo que la gente esperaría que esté ocurriendo. Entonces, falta el aterrizaje, Gustavo, por el estilo de ser de él, ¿no? Y usted acaba de decir algo muy cierto y es que toca tratar de interpretar. Entonces, como él es tan solo y analiza las cosas solo y las decisiones que toma las hace principalmente él solo, entonces uno dice, bueno, ¿a quiénes acudimos? ¿Quiénes son las personas que los conocen, que han trabajado con él para saber pues hacia dónde va el presidente ahora en esta nueva etapa? Déjeme saludar al exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, pero que además también fue ministro de Trabajo en el gobierno de Juan Manuel Santos, quien militó en un mismo partido que el presidente Gustavo Petro, exalcalde Garzón. Bienvenido, qué placer volverlo a tener y poder hablar con usted en estos micrófonos de Blu Radio. Hola, Camila, ¿cómo va? Saludo muy especial a José, amigo de antaño, y a Ángel. Qué rico verlo y saber que está en este programa. Mire, Lucho, usted no se debe acordar, pero yo tengo una anécdota de haber estado con usted muy chiquita. Usted era alcalde de Bogotá. En ese momento el presidente Gustavo Petro era senador por el Polo Democrático y usted haciendo algunas referencias al presidente Gustavo Petro, entonces senador. Y por eso me parece importante tenerlo aquí, porque usted que lo conoce a nivel político al mandatario, ahora con este remesón, sabiendo que él está solo y porque le gusta estar solo, es en esta nueva etapa, ¿cuál es el Gustavo Petro que vamos a ver? ¿Qué es lo que pasará políticamente con las decisiones que tome el mandatario de lo que usted conoce de él? No, en primer lugar, gracias por decirme que usted estaba chiquita y yo ya estoy demasiado viejo. Pero bueno, me parezco un poco a la edad del gabinete, porque el gabinete tiene harto viejito y viejita también en este escenario. Bueno, pero ya salieron muchos. Ya salieron muchos de los que eran los más mayores, ya salieron y entró gente más joven. Menos mal que usted me entrevista para estar armónico con el momento antes de que me cierre el micrófono. Voy directo al gran. Bueno, para entender a Gustavo Petro hay que ver qué representa a Gustavo Petro, el M-19. Y el M-19, entre otras cosas, es la historia, usted lo ve en la simbología, en la espada de Bolívar, lo que significó para ellos, lo que significa el tancocho nacional en relación a lo que decía Jaime Bateman. Juan, él reivindica permanentemente el 19 de abril, cumpleaños, el 19, el mismo día del movimiento de 19. Entonces hay que entender la lógica de un movimiento. Y ese movimiento, de alguna manera lo podrá decirme José, que él era chiquitiquitico cuando estaba Jaime Bateman. Entonces yo creo que están en esa lógica, en la lógica de estos dos. Cuando hace acuerdo con los partidos tradicionales, él de todas maneras tiene una, o el M-19 tiene una simpatía con la historia de la Constitución del 91. Por una razón elemental, es que la iniciativa del M-19, una guerrilla derrotada, pero que políticamente actúa, y se crea la Constitución del 91 con César Gaviria, lo hace pensar que César Gaviria sea un aliado. No, creo que cometió un error ahí, porque quien creó la figura de la ley 100, de la seguridad social, uno no mata la figura. Y se metió a hacer un acuerdo con el que menos iba a haber acuerdos, porque supuestamente había una identidad en relación con los acuerdos de la Constitución. Tercero, hoy lo que está jugando durísimo es los amigos de Gustavo Petro en función del objetivo. Yo creo que él ha jugado lo institucional, pero llegó un momento en que está perdiendo lo institucional. Tiene una fiscalía en contra, tiene una procuraduría en contra, tiene medios tradicionales, pues no todos en contra, pero en general. Y al mismo tiempo tiene una situación que se le presenta con el Congreso. Entonces lo que decide él es recurrir a lo que más ha recurrido el M-19. El M nunca tuvo una estructura organizativa, o por lo menos no la conozco, José, que debía conocer más de eso. Pero lo cierto es que el M maneja con impacto. Y lo que ha pateado aquí es, Gustavo ha señalado, gobierno con los míos. Y gobierno con los míos es, no voy a inspirarme en acuerdos de pactos compartidos. Y eso es lo que sucedió ayer. Y lo que viene, en mi opinión, es que va a tratar de captar, capturar, de cooptar a movimientos sociales. Eso lo hace con el movimiento cooperativo, con movimiento comunal, con movimiento sindical. Ahora, en el discurso que hizo el Tartal, en presencia de la ex ministra Cecilia, lo que señaló es, vamos a trabajar de una manera directa con la población agraria y la manda a rebelarse. Entonces yo lo que creo es que, Gustavo, está correspondiendo a una línea que es muy mediática. Y bueno, ya los estudios psiquiátricos, psicológicos, ¿por qué está solo? ¿qué pasa? Si se... pero bueno, eso ya no es mío. Pero le hablo políticamente como lo ha gustado, que todos venimos de cultura. En la izquierda no es la misma velocidad, no es la misma cultura, no es la misma cultura del Partido Comunista con el MGM. Entonces la historia es que, de una u otra manera, cuando uno es niño, después adolescente, adulto, y cuando ya llega a su adultez, corresponde a las frustraciones o a las cosas que los dieron en la infancia. Pero en este caso particular, analícelo desde lo que ha sido la trayectoria del M19, no de Gustavo Petro. Pero entonces déjeme, porque usted ha mencionado a José Cuesta, que es concejal de Bogotá por la Colombia Humana, que fue miembro del M19, fue fundador además del Polo Democrático y ha sido amigo del presidente Gustavo Petro. Desde hace muchísimo tiempo él entró a reemplazar a Susana Muhammad, esa silla, porque Susana Muhammad fue nombrada en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Concejal Cuesta, bienvenido. Mil gracias por aceptar esta invitación a los micrófonos de Mañanas Blue. Camila, muy amable por la invitación. De paso, pues un saludo a toda la audiencia y particular y especialmente a mis dos amigos, el exalcalde mayor de Bogotá, Lucho Garzón, y por supuesto, Ángel Becacín. Bueno, y ya que estamos entonces entre amigos, ya que ustedes tres son amigos y se han saludado muy amablemente, concejal Cuesta, ¿coincide usted con lo que dice el exalcalde Lucho Garzón? En donde aquí lo que va a empezar a aplicar el presidente es la lógica y las formas del M19 que tenemos que aprender a entenderlas, quienes estamos tratando de analizar lo que va a pasar de ahora en adelante desde la presidencia. Bueno, yo no sé si coincido o no con respecto a lo de Lucho, pero lo que quiero decir es que en boca del mismo presidente Gustavo Petro se entiende que efectivamente en el día de antier se agotó un periodo, un modelo de gobierno. Se hizo una coalición generosa, amplia, democrática con sectores de los partidos de la U, del Partido Liberal y por supuesto del Partido Conservador. Eso permitió establecer un acuerdo de carácter político en el sentido de que estos partidos tenían un espacio de participación política dentro del gobierno, pero asumieron una actitud realmente inconsecuente porque por supuesto estaban gozando de las mieles de esa participación política en los distintos espacios del gabinete y del gobierno del presidente Petro, pero sin embargo no se comprometieron con garantizar que en el Congreso de la República se tramitase el paquete de reformas sociales, entre ellas la más importante ahora mismo la reforma a la salud. Se convirtieron en básicamente un obstáculo para las mismas y pues llegó el momento en donde el presidente Petro lo que hizo fue tomar una determinación absolutamente lógica del punto de vista político. Concejal, pero decía el exalcalde Lucho Garzón que está aquí con nosotros y continúa en esta conversación que el M-19 tiene una estrategia de impacto y de verdad de generar las transformaciones a través de impactos como lo que estamos viviendo en este momento con el remesón ministerial y que tal vez lo vivimos, por ejemplo, en la alcaldía de Bogotá cuando él estaba en el Palacio Líbano con el tema de las basuras, que también fue un impacto que dijo acá, cambiamos a través de estos remesones. ¿Esa es la manera de gobierno y esa es la manera en que se conduce y se conduce la estrategia para generar los cambios en el país desde el M-19? En el caso particular que nos ocupa ahora, había un acuerdo político, programático. Obviamente todo lo que tenía que ver con la participación política en el gobierno del presidente Petro de estos partidos, pues se daba por descontado en el marco de ese acuerdo político. Pero lo sustantivo era que efectivamente sectores de, o más bien las bancadas de estos partidos contribuyeran notablemente a lograr que efectivamente la reforma a la salud se convierta en la realidad en el Congreso de la República. No hubo una actuación, digamos, comprometida, consiguiente con ese pacto político y sencillamente se rompe. En lo que tiene que ver con las cúpulas de los partidos, es importante decir eso. Ahora mismo, esta mañana hablaba el ministro del Interior, anunciaba una cosa súper importante. No significa que no se va a seguir haciendo el esfuerzo, por ejemplo, en el caso del Partido Liberal, de lograr el consenso con los sectores democráticos del Partido Liberal, que están profundamente indignados, entre otras cosas, con esa carta en donde se les puso una especie de espada de Damocles para los liberales, tanto en Cámara como en Senado, congresistas, que aportaran y apoyaran la reforma a la salud. Ahora, lo que contaba esta mañana el ministro del Interior es que ya hay 25 parlamentarios de Cámara, de 33 del Partido Liberal, que están efectivamente convocando al director del Partido Liberal, César Gavitruzio, a que se convoquen por inmediato la votación dentro de la bancada, porque muy seguramente ahí se va a encontrar un hecho significativo. Permítame, señor Cuesta, porque lo que nos interesa también es ver qué es lo que puede pasar con el presidente, más que el análisis ya del tema de la reforma a la salud. Esta pregunta es para el señor Becasino. Bueno, Ángel, mucha gente está diciendo es que a Petro ya lo acorralaron, y no es solamente los partidos que, digamos, le pusieron estas condiciones para apoyar la reforma a la salud, sino que ha sido la Corte que ha emitido unos fallos en los que le hace unas advertencias de que no puede, digamos, tramitar unas leyes de una manera inconstitucional, que también ahorita tenemos la encuesta Inva Mergalup que está diciendo que hay 57% de desaprobación. Entonces, lo que tal vez usted nos pueda ayudar a entender es qué podemos esperar de ese Petro supuestamente acorralado. ¿Se acabó ya el Petro conciliador, el Petro de los consensos, y viene el Petro radical que incluso podría romper con la Constitución? No, no, creo que no, para nada. Me parece que incluso estos cambios que hizo en el gabinete son una señal de que el proceso sigue en desarrollo. Creo que si bien hubo una tensión muy fuerte, o hay una tensión muy fuerte con el Partido Liberal, me parece que hay otras instancias, la U, el Partido Conservador, con las que hay un margen de trabajo. Y ahí estoy en desacuerdo un poco con lo que dice José, me parece que faltó capacidad de negociar, pero en estos días alguien me decía que lo que le está faltando es gobiernos modales, no modales para comportarse y para negociar. Entonces creo que el proceso se está desarrollando, que hizo una serie de ajustes, el de salud me parece que fue un excelente movimiento que hizo Gustavo en este momento, me parece bien también, qué sé yo, los otros nombramientos que ha hecho, pero en particular el de Guillermo Alfonso, me parece que es pasar de una posición que se percibía como intransigente y que tuvo un recorrido de fricción muy grande con quienes debían negociar, y entrar con la posibilidad de una persona que tiene capacidad de negociación, que tiene oficio, que tiene experiencia, y que viene del sector salud. Y por consiguiente creo que su rango de comprensión de lo que está en juego con la reforma esta es muchísimo más amplio. De acuerdo, pero mire, yo sí quiero que el Lucho Garzón, que lo conoce muy bien, además tuvo la experiencia de la alcaldía, ambos tuvieron esa experiencia de ser alcalde de Bogotá, nos hable del talante, de eso que Álvaro Gómez llamaba el talante del gobernante, y el talante del gobernante se conoce mucho en las crisis, en los momentos difíciles. Está visto que el presidente Petro, por ejemplo, no le gusta entenderse con las élites, lo ha expresado de varias maneras, tanto en eventos populares como en Valledupar, pero también lo acaba de hacer hoy, por ejemplo, cuando se conoció el nombramiento del nuevo presidente de la Federación de Cafeteros, y el presidente Petro trinó de inmediato diciendo, nos vamos a entender entonces con las bases, con los comités de cafeteros, ya que no nos vamos a entender con las dirigencias. Ese talante del presidente Petro Lucho Garzón, usted que lo conoce, en estos momentos de crisis, ¿cómo se manifiesta hacia el futuro? ¿Qué podemos esperar de cómo va a reaccionar ese presidente Petro con ese talante que se le conoce y que hemos visto de alguna manera expresarse en estos hechos que le acabo de narrar? No, yo pienso que el presidente tiene absolutamente afirmada su política en materia social o hacia dónde va, etcétera. Pero lo digo, ¿por qué? Porque una vez yo conversando con él le dije, es que yo no fui un gobierno de izquierda en Bogotá, yo fui un gobierno social. Y lo social, por lo menos la lucha contra el hambre, se hace con iglesias, se hace con detractores, se hace con Enrique Carulla, se hace con eso. Entonces, la agenda de la situación de la lucha contra el hambre es convocante, no confrontadora. Entonces, ¿yo qué creo? Yo le dije, yo no soy un gobierno de izquierda, yo soy un gobierno social. Él sí considera que ese es un gobierno de izquierda. Eso es una mirada respetable, me parece justa, y puede mirar por donde se quiera. Pero lo cierto es que yo sí lo veo que está muy, muy... Él tiene tres rutas. Paz total, que de verdad todavía no tiene partitura, y uno no ve para dónde va hoy. El tema de la institucionalidad, lo han dicho ustedes con las cortes, con los consejos, con los medios, con todo tiene, con las encuestas, y el tema es que va a contar con la movilidad social. Mire el discurso de Zarzal. Zarzal llamando a que los campesinos se indignen y se leen por sus derechos. Mire hoy en Blue la entrevista que hace el señor Rojas de SAE, que dice, hombre, yo, Jennifer, considero que sí va a actuar sin miedo en relación al tema de las tierras para los campesinos. ¿Qué quiere decir que la otra tenía miedo? Mire usted que el 1 de mayo, por primera vez, el territorio no va a ser la Plaza Bolívar, la Plaza Bolívar va a ser, pero un complemento, va a ser el balconazo. Desde el balcón va a hablar. O sea, él va a priorizar el movimiento social. Y la segunda priorización es la cobertura internacional, que la está haciendo como... Sí. Lo vemos con Biden o lo vemos con... Entonces, maneja... Él va a priorizar eso. Yo le voy a decir algo que es... Puede ser lo que sea, y difiero, que veo muy diplomático a Ángel, pero yo creo realmente que no va a priorizar en este evento la reforma. Porque si bien el gobierno son 40 votos, lo que está pasando con el ministro de Interior es una pelea, ¿quién queda con el Partido Liberal? Es así de simple. Y el Partido Liberal reivindicando a Orgileza y Gaitán, o el otro a Fukuyama, el señor César Gaviria. Esta discusión está ahí. Pero bueno, eso es complementario, eso es adjetivo. Lo que sí creo es que él va a ser énfasis, como lo viene haciendo en lo internacional, y estamos viendo que todo el mundo se exacerbe para defender las reformas que él plantea. Yo no lo veo jugando ni al Detal ni al Pumayón en el Congreso. Pueden tener 25, pueden traer... No, lo cierto es que él lo que hace es un recambio en los partidos tradicionales. En la USA, Cali, Garzón, pero venga... Y en el Partido Liberal saca a los liberales de César Gaviria, o lo que tenga, y mete a un contradictor de fondo como es Velasco. Es así de simple. Pero venga, es el cal de Garzón. Usted dice que la prioridad del presidente Petro va a ser, pues, la movilización social, que va a estar permanentemente promoviendo eso. ¿Eso no se le puede revertir en algún momento? O sea, que le den de su propia medicina. Creo que ya lo estamos viendo. Le bloquean municipios en Antioquia, le bloquean la vía Buenaventura, a esta hora se bloquea la vía Panamericana entre Cali y Popayán. O sea, ¿en algún momento eso no se le puede salir de las manos? Yo hoy no puedo decir qué podría pasar. Pero lo cierto es que este primero de mayo va a tener unas características. El balconazo. Va a salir la gente no contra un gobierno, un premio de mayo, su género, sino a favor del gobierno los que van a salir. Entonces, es una... Mire usted, el tema de movilización, sí. Usted hace un inventario que me parece correcto. Bueno, esto no es tan fácil. Ya hay bloqueos y todo el mundo desciende resuelvan este problema. Yo conozco que en el Ministerio de Trabajo están amenazando los 16 sindicatos en una huelga contra la ministra porque están aprovechando la coyuntura y diciendo ahora sí salgo. Esa es una discusión que me parece que va a tener dificultad, pero lo que sí creo es que por eso es que no va a dejar de priorizar el movimiento social o la movilización social. Mire, nosotros contactamos a varias personas para pedirles, exalcalde, Ángel Becasino, concejal Cuesta, para pedirles comentarios sobre el presidente Gustavo Petro, personas cercanas, porque como hemos dicho, pues es difícil descifrar lo que va a pasar con el presidente porque no habla con nadie, ni siquiera con los ministros. Hay ministros que salieron en este remesón que no hablaron nunca con el mandatario. Y ese ha sido un comentario constante de quienes han pasado por el Ejecutivo, no solo ahorita en su presidencia, sino también cuando era alcalde de Bogotá. Natalia de la Vega, cuando él era alcalde de Bogotá, era la gerente del fondo de vigilancia de la época. Fue muy cercana al mandatario y después se distanciaron, pero sabemos que lo conoce. Y le preguntamos precisamente qué se puede esperar del presidente Gustavo Petro en esta nueva etapa, que los tres, ustedes tres han coincidido en que es una nueva etapa del gobierno de Gustavo Petro. Esto nos dijo la doctora de la Vega cuando le preguntamos al respecto. La verdad, estos movimientos constantes en el gabinete no me extrañan. Ya lo habíamos visto en su alcaldía. Si hay algo que siempre ha quedado directizado a Petro, es su incapacidad de negociación. Él necesita un gabinete obediente que no le discuta, sino que le haga caso. No estoy muy segura de que Petro se radiquelice con este nuevo gabinete. Esto no lo logró en la alcaldía y ahora no tiene por qué ser diferente. Trajo gente mucho más cercana a él, pero en su mayoría no son operadores políticos y ellos podrían llegar a tener acuerdos académicos, pero de ahí a convencer al legislativo hay mucho trecho. Ante esto se deteriorarán, creo yo, las relaciones con el Congreso y Petro, como siempre, terminará por victimizarse, echando la culpa de los 200 años de partidos tradicionales y tratará de gobernar desde el balcón y desde Twitter. Ante la incapacidad del gobierno, del gabinete y de Petro de negociar con el legislativo, lo que vamos a ver es un paradiso paralizado y Petro tratando de aprobar los propuestos desde Twitter y desde el balcón y sacando a la gente a la calle. Esto puede paralizar definitivamente al país. Consejal Cuesta, esto que dice la señora de la Vega es muy importante, sobre todo cuando dice que él necesita un gabinete que le haga caso. ¿Y por qué? Pues porque este gabinete probablemente no le hacía tanto caso o no discrepaba mucho con él. Y yo quisiera entonces preguntarle a usted, que lo conoce y ha trabajado con él tan de cerca, ¿me puede dar un ejemplo en el que el mandatario, ahora mandatario, pero antes al alcalde, se equivocó, le hicieron su gabinete o aquellos que lo rodean reconocer que se equivocó y él efectivamente reconoció que se equivocó? ¿Me puede dar un ejemplo concreto de una vez en que eso haya pasado? Permítame decir esto, que ya he escuchado bastantes comentarios sobre una línea, llamémosla editorial, que no comparto. No quería aludir a mi experiencia personal, pero lo tengo que hacer justamente para poder entrar a responder su pregunta. Yo he trabajado bastante tiempo con él y lo único que puedo decir es que sí dialoga con la gente y con el círculo de confianza que está siempre al lado de los procesos que él lidera. Ahora, se dialoga alrededor de una línea de acción política, de un programa de gobierno, en el caso de la Alcaldía Mayor de Bogotá, igualmente en este caso, un programa de gobierno en la Presidencia de la República que fue ratificado por casi 11.300.000 colombianos que votamos por ese programa. Entonces, en ese sentido, le quiero decir, habla y bastante, pero alrededor justamente de las discusiones de cómo implementar un programa político que ganó en las urnas. Voy a dar un ejemplo muy concreto. Estaba, por supuesto, bastante molesto el presidente Gustavo Petro ahora en la locución de hace tres días en Zarzal Valle. Y tiene toda la razón. Mire, dentro del plan de desarrollo que está tramitándose el Congreso de la República, se estableció un artículo que permitía que el gobierno nacional pudiese adelantar diálogos, por ejemplo, con gremios como Fedegán para la compra de las tierras, que es un tema fundamental y Lucho lo sabe muy bien, seguramente el casino también coincide en eso. Necesitamos garantizar que haya un proceso de reforma sobre la propiedad de la tierra. Los elementos son absolutamente claros. El 1,4% de los propietarios de la tierra son dueños de perfectamente el 70% de la tierra fértil. Para que crezca la economía se hace absolutamente necesario democratizar la propiedad de la tierra para entregarle entre otras cosas la tierra a los campesinos que fueron objeto de un fenómeno gigantesco de desplazamiento forzado. 9 millones de colombianos víctimas de esa situación a los cuales les despojaron sus pequeñas tierras y que para generar un proceso de reactivación de la economía se hace indispensable por supuesto adelantar esa reforma. Ha dicho que este gabinete concretamente el gabinete del presidente Petro tiene que ser un gabinete que esté día y noche atento a la implementación justamente de esos programas de gobierno es decir aquí no hay ni terquedad no hay una actitud digamos de psicorrigidez psicológica no una actitud democrática permítame terminar una actitud democrática de permitir que efectivamente con su gabinete se implementen las reformas sociales por las cuales votó la mayoría de los colombianos en las elecciones del 22 del 19 de junio del año pasado. Así es pero mire concejal Cuesta nosotros hablando en esta mesa y lo que hemos comentado y que usted ha escuchado pues se repite el tema de que el presidente no habla con nadie usted que lo conoce desde hace años que incluso usted lo recibió aquí en Bogotá cuando él llegó por primera vez le abrió las puertas de su casa el presidente con quien habla porque uno que cuando se está en el poder o cuando se está en cualquier cargo uno para tomar decisiones muchas veces necesita hablar con gente saber que lo asesoren que le diga tal vez por aquí se está equivocando usted tal vez mire esto por acá y eso no parece pasar con el mandatario usted que lo conoce Petro a quien oye ahora mismo puedo decirlo con toda claridad habla con mucha frecuencia con Eduardo Noriega y hablan de política y hablan justamente de cómo se construyen unas mayorías sociales en eso tiene toda la razón Lucho Garzón evidentemente además no es una cosa nueva él siempre dijo que iba a implementar un modelo no de gobernabilidad de gobernanza al mejor estilo de lo que fueron las experiencias primeras de gobierno del PT con Lula en el Brasil o en el caso por ejemplo de Bolivia un proceso en donde este gobierno construye el desarrollo y la implementación de las reformas sociales que tanto realiza el país con las organizaciones sociales y campesinas y lo ha dicho concretamente frente a la determinación específica de lo que sucedió lamentablemente en la cámara representante en donde se suprimió ese artículo que le facultaba al gobierno nacional para adelantar esos procesos democráticos de compra de predios negociadamente pues obviamente ha convocado a las organizaciones campesinas para lograr efectivamente que sea un factor decisivo de respaldo en pos de la implementación de esa meta estratégica de gobierno pero le puedo decir que hay bastante gente ahora mismo en un círculo de confianza política con la cual permanentemente habla el presidente Petro solamente es importante y aludan tanto la pregunta cuando yo estuve en la alcaldía mayor de Bogotá con él trabajamos muchísimas situaciones de crisis permanentemente y no solamente estaba yo ahí había un conjunto de mujeres y hombres con las cuales se trazaban justamente los planes de crisis claro pero no solamente es importante el tema político ideológico sino los rasgos de la personalidad del IED por eso señor Beca sino quitémonos las ideas que tenga el presidente y su ideología en la intimidad cómo son los rasgos de su personalidad en momentos de crisis es fácil llegar a él es una persona soberbia nerviosa en estos momentos usted cómo se le imagina si estuviera en el sofá sentado a su lado se aísla qué hace una persona como él en momentos de crisis no es un es un hombre con con mucha serenidad para observar las cosas es una persona que vive pensando en las cosas es un hombre que lee mucho que se informa que investiga y demás es decir hay un montón de méritos que son innegables en la personalidad de Gustavo lo que a mí me parece y recojo algo que dijo Lucho es que tal vez no hay una elaboración de la partitura que le permita a los del equipo o al país interpretar esa partitura esto es como en una orquesta si la partitura no es clara el instrumentista no la puede interpretar y ahí vienen los errores se equivocan los que esta suena mal entonces me parece que hay eso pero Gustavo es una persona de gran serenidad de gran seguridad en sí mismo y no una persona que se altera como de repente a veces se puede pensar que ocurre en el último ejercicio en el actual uno hay momentos en que lo ve exaltado y dice acá está pasando algo que no debería estar pasando o de repente cuando contesta el tuit como si estuviera jugando plimpón sin reflexionar en una respuesta hay algunas cosas que están pasando que son ruidos que pueden ser ruidos derivados de la tensión alta que significa ejercer la presidencia de la república Sí, pero señor Beca si usted decía algo muy interesante y es los que tienen que interpretar la partitura de pronto no tienen el nivel de presidente la interpretó usted pero eso también tiene que ver por ejemplo le pasaba mucho a Uribe de siempre rodearse de gente muy inferior a él respecto al liderazgo la capacidad intelectual eso pasa en líderes mucho que prefieren estar con gente de mucho más bajo nivel para que no los opaquen ¿le puede pasar eso al presidente? de pronto no estar con gente de su altura para no irlos para no sentir crítica para él brillar o me equivoco No, creo que estás dando un juicio que no sé no sé si es apropiado en principio no mi conocimiento de él y en varios momentos en que lo vi actuar y demás sé que es una persona a la cual le interesa le es digamos le produce agradecimiento poder encontrar otras cabezas con las cuales pensar entonces un punto segundo punto tal vez en este momento no ha tenido esas cabezas que le sirvan para pensar o interactuar frente a los problemas o intercambiar puntos de vista sobre las cosas para llegar a una conclusión y en algunos momentos siento que sí en este espacio de poder que tiene ahora se ha ranchado en posiciones que requerían flexibilidad y no la ha tenido exalcalde Garzón al principio de las intervenciones que usted hizo dijo algo muy interesante y es la posibilidad de que el presidente Petro capte movimientos sociales usted usó la palabra captar movimientos sociales quisiera que nos ampliara un poco esa idea esos movimientos sociales cómo podría llegar a ellos y en ese orden cuál sería la prioridad en qué sectores de la sociedad estaría buscando primero no, yo en primer lugar hablo de de que comparto plenamente aló 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 lo escuchamos lo escuchamos exalcalde aquí lo oímos parto de un elemento que me parece claro lo primero es que Natalia de la Vega ha escrito exactamente lo que va a pasar que es una reafirmación de lo que ha señalado la prioridad de él va a ser la movilización la calle y confrontar diciendo este establecimiento no cumplió yo comparto esto dos cómo va a mover eso porque él fracasó con el balconazo el balconazo que hicieron cuando presentaron una de las reformas porque no tuvo la capacidad el gobierno de movilizar la gente ahora este primero de mayo le doy un ejemplo la cooptación del movimiento sindical pero recuerda que viene también del movimiento de acción comunal que fue extraordinariamente bien recibido la persona que envió Claudia López fue abuchado él fue aplaudido recuerde usted que está jugando muy duro con el movimiento cooperativo recuerde el tema del apoyo a los jóvenes de pagarles para que puedan trabajar en pues que se vuelvan gestores de paz recuerde también lo que estamos viendo con el campesinado y lo que hacía José Cuesta pero esa movilización social que usted está mencionando lo que va a optar es movimientos sociales para presionar las reformas ya ha visto que no es a través de los acuerdos con los parlamentarios sea el por mayor o al de tal pero hoy hoy va a privilegiar la movilización pero usted que fue alcalde de Bogotá usted que conoce el ejecutivo esa forma de gobierno de no hacerlo a través del congreso no hacerlo a través de los partidos tradicionales sino a través de la presión popular de las calles de las bases populares puede ser efectiva es decir lo importante es que las cosas se hagan como se hagan quizá podríamos discutirlo pero no convoca y va todo el mundo no 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 pero evidentemente él va a mover diciendo esos partidos no permitieron voy a cambiar la agenda estoy hablando en nombre de los pobres etcétera toda esta serie de cosas y lo que creo es que el momento es muy difícil para hacer eso yo le decía lo del primero de mayo es que que el momento sindical no sea el protagonista el próximo primero de mayo Plaza Bolívar sino el balconazo eso me parece que manda un mensaje supremamente importante estamos reivindicando más allá de nuestras propuestas laborales que son muy importantes también la defensa del gobierno eso es una eso es muy particular para los que vivimos en el mundo sindical es suigénico entonces en ese cuento pues claro las encuestas no le están ayudando el ambiente etcétera pero él ha decidido romper y no romper para decir hace acuerdos con los otros que quedaron los damnificados de Gaviria del señor Tepe etcétera no él va a hacer o tensionamos fuerzas o estos reforzos no van y van a tensionar fuerzas sabiendo que hoy hay dificultad para convocarlos porque hoy todavía la gente no se siente diciendo aquí vamos a defender con pasión nuestros objetivos y quizá y quizá hay una una última cosa y es concejal cuesta que todo esto que está narrando el exalcalde de Bogotá Lucho Garzón pues tiene también algún tipo de relación con las elecciones de octubre y Bogotá pues con mucho respeto por mis compañeros de mesa de trabajo al final termina siendo la elección más importante Guillermo Alfonso Jaramillo que era el candidato más fuerte del sector de ustedes que coincidía además con la alcaldesa Claudia López pues ahora va a ser ministro cuál va a ser la estrategia para o cree usted que va a ser el presidente Gustavo Petro con el tema de Bogotá porque no se ve como con claridad concejal cuesta quién pueda ser el candidato para ganar la elección bueno a propósito de lo que dice Lucho me aparto un poco de lo que él señala yo no lo veo en términos de antinomia lo uno lo otro evidentemente se va a seguir haciendo el esfuerzo en el carril de la democracia representativa que es el Congreso de la República pero también se va a hacer el esfuerzo por complementar el desarrollo de la democracia popular y de la democracia social en las calles en ese sentido por ejemplo lo que decía Becasino es completamente cierto la decisión de Guillermo Alfonso Aramillo al frente de la cartera de salud va a facilitar seguramente una mayor posibilidad de diálogo con los operadores políticos importantes en el Congreso de la República yo por ejemplo me atrevo a pensar que hoy evidentemente la reforma a la salud con la llegada de Guillermo Alfonso Aramillo puede lograr efectivamente las mayorías parlamentarias que necesitan y con relación al tema de la alcaldía de Bogotá Guillermo Alfonso va a la cartera de salud pero queda en pie la candidatura de Estado Bolívar que todo parece indicar que tiene un nivel importantísimo de reconocimiento incluso en las encuestas más recientes que conocimos en torno a la favorabilidad política depositada por los bogotanos en torno a su figura con este panorama que ustedes nos han descrito quisiéramos cerrar con una pregunta que quizá les dé herramientas a las personas que tienen que interlocutar con el gobierno los periodistas la sociedad civil que no está de acuerdo con las políticas los gremios los militares que diría usted señor Becasino de manera de consejo para estos grupos que tienen que interlocutar con el gobierno de cómo manejar esta nueva etapa cómo hacer ese diálogo con el gobierno bueno creo que evidentemente es un consejo complicado el que me estás pidiendo me parece que hay una forma diferente de plantear las cosas me parece que es un país que ha estado acostumbrado a una clase política profesional por decirlo y en este momento emerge una persona que viene con otros pensamientos sobre la sociedad y que como lo dije en algún momento no sigue los modales con los que se comportaba la clase política tradicional del país entonces creo que toca comprender esa nueva instancia que hay y aprender a dialogar con esta nueva instancia de poder que hay en Colombia lucho para despedirlo exalcalde porque nos tenemos que ir su recomendación en ese mismo sentido que le recomendaría a los interlocutores del presidente Gustavo Petro en términos de estrategia hoy hemos coincidido con Ángel Becasino que fue mi asesor a la campaña presidencial para la alcaldía en la alcaldía e incluso en el ministerio de trabajo entonces yo quisiera un día que nos haga un análisis psiquiátrico entre el propio Petro y yo yo a Petro lo miro por Twitter y señales de humo como los indígenas yo no me voy a poner a hacer petrología porque es impredecible lo único que sé es que si uno vive pendiente de Gustavo Petro tiene que vivir pues de la narrativa la monta de él tiene una habilidad para montar la narrativa y no se la van a montar los demás él va a montarse va a seguir y cada día tiene una noticia si es Biden Venezuela todo menos de fútbol habla de todo menos de fútbol entonces en ese momento pues yo yo no me angustiaría yo conozco a Gustavo organizamos el polo y con Gustavo hay que hacerle pues señales de humo puros señales de humo yo si siento de José José pues tiene la historia y José Cuesta me imagino pero yo lo sufrí yo lo sufrí y lo sufrí porque sé que es difícil leerlo José él le dice una cosa y en la tarde está en otra él entonces yo yo no haría no sería adicto a Petro sino más bien adicto a lo que va pasando con la gente pues vamos a ver entonces entendiendo al presidente Gustavo Petro lo que queríamos hacer con ustedes tres que lo conocen que han estado cerca a él para entender también qué es lo que va a pasar en esta nueva etapa concejales de Bogotá de la Colombia Humana José Cuesta mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue Luis Eduardo Garzón exalcalde de Bogotá también Lucho gracias por habernos acompañado el día de hoy y el asesor político Ángel Becasino también gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Blue Radio es jueves se nos va acabando el tiempo y por eso teníamos muchas más preguntas pero es difícil hacerlas todas Claudia la reforma a la salud es lo que generó todo el debate y todo este remesón político entre otras cosas y por eso usted como siempre tiene las noticias de la salud y en esta oportunidad de Bogotá se acuerda que ayer le conté sobre los nueve centros de salud que ya fueron entregados en el distrito hoy le quiero dar un poquito más de detalle de eso el centro en San Cristóbal en la localidad San Cristóbal están los centros Libertadores y Altamira que benefician a más de 87 mil habitantes también está el centro de salud Diana Turbay que atiende a 275 mil personas en la UPCT Marruecos que más le cuento se están beneficiando también en Ciudad Bolívar 88 mil habitantes en la localidad de los centros de salud Manuela Beltrán y Candelaria La Nueva esto solo para ponerle unos ejemplos de esos nueve centros de salud que ya han sido entregados y que en total van a ser 20 porque ese es el compromiso del gobierno distrital más 7 hospitales que también están en proceso pues así con esa información de salud nos vamos y nos queda una última recomendación agradeciéndole a todos ustedes que hayan estado conectados con nosotros aquí entendiendo esta nueva etapa del gobierno del presidente Gustavo Petro Blue La Alternativa